Cuatro detenidos por conducir en estado de ebriedad, más de 50 controles de identidad, alrededor de 200 controles vehiculares y detenidos por riñas. Fue el balance que entregó carabineros quienes trabajaron en toda la provincia de Altamarugal en un extendido plan de contingencia que contemplaba las festividades de fin de año. Nosotros impusimos servicio extraordinario con tal de las 22 horas en la plaza, donde pudieron ver toda la ciudadanía que tuvimos carabineros, me incluyo, trabajando tanto en motos todoterrenos, vehículos policiales y infantería. Cuatro detenidos por conducir en estado de ebriedad, lo que va el total del servicio, eso incluye la tenencia de Guara. Y en general los cuatro eventos que tuvimos a nivel de provincia, tanto Guara, Pica, Camiña y Puzalmonte, se fueron en completa normalidad. Más de 200 funcionarios de carabineros son los que se desplazaron en las calles de la provincia, realizando diversos controles. En la celebración de Año Nuevo en la Plaza de Armas se llevó a cabo como se tenía pensado, y el refuerzo de carabineros fue de suma importancia para disfrutar la llegada del 2015. El evento que tuvimos acá en Puzalmonte fue un evento, pese a que bastante extenso, en comparación con Altospicio, con Iquique, en donde la fiesta terminó aproximadamente a las 2 de la mañana, 1 y media en otros lugares. Aquí fue bastante extenso, pero no tuvimos ninguna complicación, el comportamiento de las personas fue bastante aceptable y óptimo. En ese evento no tuvimos ninguna riña, no tuvimos ninguna situación anómala, no obstante ello, posteriormente a las 7 de la mañana estuvimos detenidos por riña en otro sector, que básicamente está relacionado con la nueva discoteca, en el perímetro, en el exterior de la nueva discoteca. El desarrollo de la última fiesta del año se estima fue mejor que el año anterior. El arduo trabajo que realizó personal policial para lograr resultados favorables dejó un balance positivo. A comparación con el año anterior, lo que es el labor policial, tuvimos más controles, tuvimos más detenidos por conducir a estabilidad y estuvimos más detenidos por riña. Ahora, lo que conlleva al comportamiento, yo creo que fue mejor el comportamiento de las personas que el año anterior. No siendo malo el del año anterior, pero consideramos que para la cantidad de personas, que fueron aproximadamente más de 600 personas, fue bastante exitoso. Los pobladores de la comuna de Pozo al Monte disfrutaron hasta altas horas de la madrugada en la Plaza de Armas, donde se podía apreciar el entusiasmo de la comuna por recibir este 2015, y los acontecimientos desfavorables no se hicieron presente en este lugar.